Año del 88 Sergio Castel cayó preso, lo acompañó Zacarías Salieron de Villa Unión, con carga de marihuana Con heladas de cebolla, cubrían la mercancía En el fondo de aquel trailer, la hierba venía escondida Eran cinco toneladas, que en la cebolla traían Como buenos compañeros, el trabajo dividían Uno venía manejando, mientras que el otro dormía Ya pasamos un retén, uno al otro se decía Lo que nunca imaginaron, que un dedo puesto tenían Los estaban esperando, en Benjamín ese día Muchos millones de pesos, Sergio Castel ofrecía La libertad de los dos, era lo que pretendía El comandante le dijo, que Limosna no quería En el pueblo de la Noria, ahí nació Zacarías En el pueblo de la Noria, ahí nació Zacarías Sergio nació en Mazatlán, por gente muy conocida Son amigos del amigo, de fama reconocida Estado de Sinaloa, tienes fama de verdad Cuéntales a mis amigos, que ahora no pude llegar Me topé con la madrina, que no me dejó pasar En Benjamín Gil Sonora, un dedo me fue a parar Y en Hermosillo Sonora, en la cárcel fui a quedar Hay lomas de Monterrey, como las voy a extrañar Vuela, vuela palomita, por lomas de Monterrey Cuéntales a mis amigos, que pronto voy a volver Que recuerden a un amigo, se llama Sergio Castel Una camioneta gris, con placas de California La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban, para cambiarlos por droga Con sus llantas de carreras, y sus rines muy tromados Motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos, que me alcance se los juro Su destino era Acapulco, así ellos lo habían planeado Disfrutar luna de miel, y el regreso a aprovecharlo Con seis kilos de la fina, en la gris fueron clavados De regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la Inés Presiento que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta, hazlos desaparecer En Sonora los rodearon, diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro, no permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos, no es la primer vez que lo hacen Por bocina les gritaban, que arriba dos avionetas Los tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan Les topó un tren que cruzaba, acabó con la pareja Una sucursal bancaria, de los mochis Sinaloa Fue tomada por asalto, el mero veinte de abril Año del ochenta y ocho, eso mismo yo lo vi Los asaltantes armados, con puros cuernos de chivo Y si no tenían salida, también traían explosivos Volarían la institución, a eso estaban decididos Enrique Pérez murió, este era de la Cruz Roja El subgerente del banco, en ese día tan fatal Una cajera del banco, también cayó un judicial Las cuarenta y dos personas, al fin fueron liberadas Al quedar como rehenes, dos miembros de la Cruz Roja Cuatro muertos, dos heridos, registró la nota roja Dentro de un carro blindado, salieron los criminales Protegidos por la gente, a escapar los ayudaban Los malhechores contentos, los billetes les tiraban Aquí termina el corrido, ya me voy a despedir Por el maldito dinero, miren lo que hace la gente Mueren muchos del gobierno, también muchos inocentes Voy a contarles un caso, que hace unos meses pasó En el pueblo de Aguamilpas, la militar les cayó Fueron en plan de apresarlos, nadie se lo imaginó Allá por la madrugada, cuando al poblado llegaron Un campamento en la escuela, varios soldados regados Por dentro y por las afueras, el pueblo estaba sitiado Se anunciaba una reunión, en la escuela del lugar Nadie siquiera pensó, que ya no iba a regresar Hasta que el propio teniente, les dijo van a cantar Música De uno por uno salieron, a confesarse culpables Cuando escoltaron sus casas, la intención fue desarmarles Les encontraron la hierba, adentro de los sacales Música Dijo el teniente muy serio, todos me van a escuchar Vamos a subir al cerro, ustedes nos van a guiar Donde están esos materos, porque esto se va a acabar Música Me voy muy lejos de aquí Ya ni me quiero acordar Solo de treinta personas, que ahora están en el penal Varias familias muy solas, que en Aguamilpas están Voy a cantar un corrido, ustedes dispensaran De dos hombres muy valientes, del pueblo de Tetitlán Que se quitaron la vida, porque así tenían su plan Música Eran compadres de grado, la gente lo comentaba Eran dos gallos jugados, que ninguno se rajaba Era don Ramón Rufino, y Salvador Rubalcaba Música Por problemas que tenían, uno al otro se retaba Habían jurado matarse, cuando algún día se encontraran Y en esa triste mañana, la muerte los acechaba Música Salvador 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 cayó primero, con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival, así se acaban cuestiones Y Rufino le contesta, así se matan los hombres Música Estado de Nayarit, una de hombres decididos Muy merecido lo tienen, cantarles este corrido Que Dios los tenga en el cielo, son los deseos de un amigo Música Señores traigo permiso, para sembrar marihuana Dijeron unos señores, en la región michoacana También traigo insecticidas, para eliminar las plagas Música La gente necesitada, en el engaño cayó Y hasta prestaban sus tierras, pa' que sembrara el patrón Y a la salida del jefe, a muchos no les pagó Música Año del ochenta y cuatro, en mi mente llevo escrito Tenía mucho movimiento, la barranca del saucito Sacaban por toneladas, del contrabando maldito Música Allá en el acampamento, muchos dicen que los vieron Cargando el caballo blanco, de puras cajas de huevo Y en vez de huevo, llevaban, pura cola de borrego Música El veintidós de noviembre, cuando el gobierno llegó Agarrando a campesinos, a unos hasta los mató Pero también un sargento, allá en el cerro quedó Música En el retén del Ticuiz, y en el de Boca de Apisa Había muchos federales, que estaban pasando revista Santa María y Zapotán, también traían en la lista Música Banda del ochenta y cuatro, dejaste tristes recuerdos Muchos quedaron con deudas, otros cobrando dinero Unos se fueron con Dios, y otros están prisioneros Música 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 Música